Esta semana en Orca Ocean estamos probando la aplicación de una nueva tecnología al análisis de los parámetros vitales de las orcas. Estamos desarrollando un tag, un marcador nuevo, es un sensor, se puede sentir el nivel de oxígeno en la sangre y con este también el flujo de sangre. Entonces, qué queremos hacer es ver si podemos medir este en las orcas y con este podemos entender cómo funciona cuando están buceando, cómo funciona su corazón, el nivel de estrés cuando acercan un barco y podemos entender su vida día a día para entender mejor qué amenazas tienen en el mar abierto. ¿Cómo funciona este? Tiene un sensor de luz y también tiene luces aquí. La luz entra en la piel y vuelve. Entonces podemos medir el nivel de luz que entra y sale y con este podemos medir el nivel de oxígeno en los tejidos y en el sangre. Y también podemos medir el flujo de sangre en los tejidos. Y quien lo tiene es ventosas para ponerlo en el animal. Acercamos con un barco, ponemos este y las ventosas pegan. Entonces está pegado en el animal hasta el punto se libera. Entonces puede quitar y esta tiene flotabilidad. Tiene un radio y podemos recogerlo. La idea es poner a punto la técnica, aprender a cómo poner la marca, aprender a cómo funcionan bien las ventosas y sobre todo a calibrar el sensor. Todos los sensores de este tipo son muy sensibles y para saber si realmente están funcionando luego cuando los aplicamos en el mar tenemos que calibrarlos con animales en los que podamos controlar. Lo hicimos con delfines antes en otros acuarios y ha funcionado muy bien. Ahora es la primera vez que hacemos con orcas o con ballenas más grandes. Es un poco difícil porque son muy diferentes, bucean muy diferente y su piel es muy diferente porque este sensor es un luz y tenemos que medir el nivel de luz si está saliendo el tejido. Entonces es muy diferente. una orca tiene el negro, el piel negro, el delfín un poco de gris entonces es muy diferente. Es un como se llama un challenge. Es muy importante hacer este antes lo hacemos en el mar abierto porque aquí podemos hacer experimentos controlados. Podemos medir y después saber es en este punto el animal ha hecho este. Entonces podemos saber y validar los datos y no podemos hacer este fácilmente o no podemos hacerlo con animales en la naturaleza. Gracias a la colaboración que durante más de 15 años llevamos en el estrecho de Gibraltar con Circe, se podrán probar estas mismas marcas en animales salvajes y poder así obtener información esencial para protegerlos en la naturaleza. En este proyecto en particular nos centramos en intentar identificar cuál es el comportamiento de las orcas alrededor de veleros o alrededor de una ambasación de whale watching y vamos a poder parametrizar todo este proceso de forma que podremos saber a nivel energético y a nivel de consumo energético realmente cuál es el impacto que hay que realmente en los animales por parte de cualquier actividad antropogénica y por tanto vamos a poder numerizar y tener un número que es uno de los problemas que hemos tenido hasta ahora y que en cualquier proyecto de investigación en el mundo en donde vas buscando el impacto a corto plazo tienes y entonces vamos a poder parametrizar y tener un número real de ver el impacto real numerizado que tiene cualquier tipo de actividad antropogénica sobre la orca y sobre todo lo que es importante cómo podemos reducir ese impacto a nivel fisiológico. La Fundación Loro Parque es fundamental para estos proyectos porque es muy importante tener este apoyo, tener estos animales aquí donde podemos venir y podemos hacer validación, experimentos para validar el equipo nuevo, podemos desarrollar equipo nuevo, obtener información nueva y después podemos utilizar este proyecto para salvar a los animales en el mar. Yo creo que con estas colaboraciones en el pasado ha estado muy importante y en el futuro también porque es la animada de los animales en el mar. Hacer un proyecto como así, este apoyo es muy importante.